muy buenas a todos les habla Gorken y estamos con un nuevo vídeo para este canal donde finalmente terminaremos con la guía de la historia de synok en pokemon blaze bueno esta última parte sí que me tomó bastante tiempo completarla aproximadamente estuve leviando a todo mi equipo por unas 15 horas repartidos en estos últimos días bueno estos últimos días no ya que este vídeo ya lo tenía listo para subirlo ayer por la mañana pero por algunos inconvenientes que tuve recién el día de hoy lo estoy subiendo bueno y como consejo para ustedes este leveo para el auto mando es bastante cansado así que sugiero que se lo tome con calma y le ven a todos sus pokemon con paciencia ya que si lo harán como en mi caso que juegue prácticamente unas 8 horas diarias farmeando experiencia es muy probable que les cante el juego pero bueno esto ya depende de cada quien así que siguiendo con historia básicamente lo único que tenemos que hacer luego de salir de este gimnasio es dirigirnos al norte de esta ciudad donde luego de hablar con barry e interactuar con este npc obtendremos la h&m cascada con lo cual ya podemos dirigirnos a la liga pokemon la cual se encontrarán al norte de esta ciudad así que vamos rápidamente y por si no está de más decirlo sólo lleven en su equipo a los pokemon que usarán para esta liga para de esta forma vayan ganando experiencia por todos los npcs que derrotarán por el camino y 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 una vez lleguemos a la entrada de la calle victoria cubren a sus pokemon primeramente y lo siguiente que les aconsejo hacer antes de aventurarse a explorar esta cueva es leviar a sus pokemon de una vez en este mismo lugar Ya que los NPCs que encontraremos en esta cueva Tienen Pokémon con un nivel de 60 o más inclusive Aparte que este lugar es la mejor zona para farmear experiencia antes de la liga Pokémon Así que ya que lo van a hacer de todas maneras, mejor entrenen de una vez Bueno y mientras hablamos de algunas cosas con respecto al nivel Dejaré el recorrido que tienen que hacer de fondo para llegar a la liga de esta región Ahora hasta qué nivel les aconsejo leviar a su Pokémon Pues esto depende mucho de qué tan buenos sean los Pokémon que tengan A los míos lo dejé en un nivel aproximado de 80 Pero he visto gente que se logró pasar la liga con Pokémon de nivel 70 y uno que otro a nivel 80 Así que sí es posible terminar esta liga sin aliviar tanto Pero si no tienen prisa, les sugiero aliviar a todos los Pokémon que tengan al nivel 80 o más inclusive Ya que de poder pueden derrotar al alto mando con Pokémon de menor nivel que esto Pero el problema es que si van con toda la liga Pokémon y pierden Los ítems que gastaron en revivir y curar a sus Pokémon van a tener que reponerlos de la tienda Ahora esto lo pueden hacer tranquilamente ya que seguramente tengan bastante ahorrado Pero les aconsejaría gastar su dinero en comprarse un pase de temporada Premium o una membresía de 30 días para su personaje De hecho si tienen el dinero ahora, compren de una vez esta membresía y con lo que les sobre compren ítems curativos Bueno una vez lleguemos a la liga Pokémon, primero que nada guarden todo su dinero en el banco O si es posible compren de una vez su pase de temporada Premium Ya que este conforme pase los días lo encontraremos cada vez más caro Ya que la gente se irá haciendo con más dinero en el juego y las cosas empezarán a subir de precio También no se olviden de comprar algunos ítems curativos, ya que los necesitaremos Así que ya teniendo todo esto y su equipo bien leviado Vayamos a por el automando de Sinnoh Pero antes tenemos que derrotar a Barly una vez más Así que sin más que hacer, derrotenlo rápidamente Así que ya teniendo todo esto Ahora una vez hecho esto, primero les recomendaría intentar derrotar al automando de esta región sin usar ítems curativos Más que nada para que vayan tanteando como pueden vencer fácilmente a los primeros miembros de este Y para los que se pregunten que se entrené a mis Pokémon Pues básicamente los hice de manera convencional Excepto a Gastrodon y Sarena, ya que los quería entrenar defensivos especiales Pero ya que mientras los devié no ganaron X en HP Les deciden entrenar defensa especial, ataque especial y ataque respectivamente Bueno a partir de aquí les voy a dar algunos consejos u observaciones Que tal vez les puedan ser útiles contra el automando Pero tengan en cuenta que para cada uno de nosotros El cómo derroten al automando será diferente Ya que ustedes habrán formado su propio equipo de Pokémon a su gusto Y aunque se hayan hecho el mismo equipo que yo estoy usando No todos los Pokémon capturados salvajes son iguales Así que en el caso de que no puedan derrotarlos y fallen Simplemente sigan aleviando a sus Pokémon Que esta liga será difícil Pero si van con todos sus Pokémon a nivel 90 o más por ejemplo Se les hará un paseo prácticamente Bueno contra el primer miembro del automando El cual es Aro Básicamente si tienen un buen Pokémon de tipo agua que sea rápido Y pegue bastante fuerte Se porratumbará todo su equipo O en todo caso pueden usar algún Pokémon de tipo volador O hasta por último algún Pokémon que tenga un movimiento de tipo volador Ya que este combate no es para nada difícil Contra el siguiente miembro del automando La cual es Verda Prácticamente si tienen algún Pokémon de tipo agua Que pegue fuerte y sea rápido Les resultará bastante fácil derrotarla Ahora en el caso de que no lo tengan Uno de tipo planta también les será bastante útil O en todo caso solo derrotenla con lo mejor que tengan Y traten de guardar algún Pokémon rápido para poder derrotar a su barrio El siguiente miembro del automando El cual es Flynn Puede o bien ser bastante fácil de derrotar Pero si tienen mala suerte Posiblemente se les pueda complicar el combate Ya que los primeros Pokémon de este NPC Los podemos derrotar tranquilamente con algún Pokémon psíquico Agua o tierra Pero cuando salga Rifling al campo Este en el primer turno se tirará un movimiento Que le aumentará la evasión Con lo cual si ustedes tienen mala suerte Posiblemente este Pokémon se pueda tumbar tranquilamente a varios de los suyos En mi caso por suerte Mi Gardevoir no falló sus ataques Y prácticamente se tumbó ella sola a todo el equipo de Flynn Para el siguiente miembro del automando El cual es Lucian Les recomiendo hacerle frente con algo que pueda estallarle turnos A su primer Pokémon Que es un Slowking de la región de Galar Ya que este usará como primer movimiento Espacio raro El cual hará que los Pokémon más lentos se muevan primero Cosa que no queremos usualmente Así que lo mejor que podemos hacer Es que se acaben los turnos de este movimiento Antes de pasar al siguiente Pokémon Ya luego de esto El combate se vuelve relativamente fácil Aunque algo que quiero hacerles tener en cuenta Es que cuando sale al campo un Pokémon llamado Index Este activará su campo psíquico Que hará que fallen los movimientos que tengan prioridad aumentada Así que tengan cuidado con esto ¡Gracias! 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 De entre todos sus Pokémon, diría que la mayor amenaza sería su Garchun, sobre todo si no están llevando algún Pokémon de tipo hielo que sea rápido, y posiblemente aquí se estanquen varios de ustedes, si es que no le viaron a su Pokémon como debe ser, y si pasa esto pues ya saben, prácticamente solo sigan leviando a su Pokémon hasta que puedan ser más rápidos que su Garchun. Fuera de esto me parece que todos los demás Pokémon son fáciles de derrotar, así que sin problemas por este lado. Bueno y con esto terminamos la guía de la historia de esta región. Bastante entretenida si me lo preguntan, han sabido ajustar la experiencia ganada y la dificultad muy bien para hacer combates muy complejos, cosa que no había visto antes en algún juego de Pokémon, así que muy recomendado por esa parte. Ahora si planean seguir jugando este juego y no tienen idea de que hacer, les recomendaría primero si es que aún no lo tienen, buscarse algún Pokémon que aprenda por nivel el movimiento Force Awak, en mi caso buscaré este Pokémon llamado Sangus. Luego de esto, pónganse a farmear Pokémon con la habilidad sincronía y naturaleza más usadas. Para esto pueden buscar o bien a Ralph o Cadabras, y mientras hacen esto, participen en los eventos que hay semanales en este juego. Y por último no se olviden de usar el Psica, con lo cual podrán farmear experiencia y sobre todo dinero. Ahora lo que si no les recomiendo hacer de momento, es buscar Pokémon para el competitivo, claro que pueden buscar uno que otro para las raids, pero ya que en futuro implementarán alguna forma de mejorar los Ix, cosa que no sabemos como será aún, les recomiendo mejor que esperen y cuando lo implementen ya se ponen a farmear sus Pokémon sabiendo que es lo que necesitan en sí para poder criarlos. Así que no pierdan el tiempo con esto. Pero bueno, esto ya depende de cada quien. Ahora por mi parte, más adelante iré subiendo al canal algunos videos de las cosas que hay que hacer de momento en el juego, entre alguna que otra cosa que tal vez les pueda ser útil. Así que me pondré de John y de momento me despido, conmigo será hasta la próxima, se me cuida mucho y hasta luego.